Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Ay, ojalá ya me vaya, señor director! ¡Ya me quiero ir, ya! ¡Ya es demasiado castigo! ¡Con foquete ya te quieres ir! Te dije, haz tu tarea, resuélveme esta ecuación y te vas a poder ir. Pero como no lo hiciste y tampoco hiciste tu tarea, te vas a quedar castigada. Y aparte, ¿sabes qué me acaban de decir de ti? ¿Qué? ¿Y ahora qué le dijeron? Que andabas pegando chicles debajo de cada uno de los asientos. ¡Ay, qué mentirosos! Eso sí no lo hago. La verdad, el panzón seguro le dijo. Pero no, no lo hago. Te lo prometo, señor director. No lo sé, Patita. Tú eres muy mentirosa. Últimamente has estado diciendo puras barbaridades. Y ya no te quiero ir. ¿Sabes qué? Ya me enojaste. Vete a detención y ahorita voy a mandar a alguien para que esté contigo y te cuide hasta que sean las ocho de la noche. ¡Hala! ¿Tan tarde? ¡No manches, señor director! Sí, sí. Tan tarde, claro. ¡Ay, no se va! Bien, ahorita le voy a llamar a tus papás para que estén enterados y vean todo lo que haces. ¡Ay, no! ¡Rayos! Eso me pasa por andar ahí haciendo maldades. Pero ya no la voy a volver a hacer, señor director. ¡Ay, no! El salón de detención no me gusta. Está horrible. ¡Ay, ni modos, patitos! ¿Ven? Por eso no hay que portarse mal en clases porque el señor director les va a castigar. Ya valió, chicharrón. ¡Uy, pero quién será mi suplente! Pues espero que sea alguien que me cuide y no me haga maldad porque luego aquí puro, puro niña malo. ¡Ay, esperemos que venga entonces el que me va a cuidar! Hola, buenas tardes, alumnos. ¿Es en serio? ¿Es en serio que tú, Panso? ¿Tú vas a ser el que me va a cuidar en detención? ¡Ay, no! ¡Ajá! Yo voy a ser el que te va a cuidar y el que te va a enseñar a respetar a tus mayores. ¡Au! ¡No me peces, meso! ¡Ay! Pero no manches, yo no me porté tan mal. Solamente pegué un chicle al pelo del director. No lo sé, Patita. A ver, a ver, aquí tengo tu expediente. Déjamelo Leo. A ver, ahí está. ¡Ay! ¡No manches, qué expediente tan gigante! ¡Ay, si no he hecho tanta cosa! Soy una niña bien portada. Vamos a ver, dice que pegaste chicles debajo de los bancos y que aparte andabas escupiéndole a las ventanas. ¿Eh? ¡No, eso sí no! ¡Te prometo que no! Y aquí dice que también le pegaste mocos a tus tareas para que las maestras se embarraran. ¡Ay, Panzo! ¿Por qué no eres así? Mejor, mejor vamos a... Vamos a hacer como que nada pasó y me deja salir y ya me puedo ir a mi casa. No, Patita. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer esas cosas porque yo soy un pato bien honesto. Entonces, si yo te dejo libre, todas las personas van a querer que las deje libres también. Y eso no va a suceder. ¡Ay! No traje un dinerito si no te... ¡Ay, ya sé! ¿Y si te invito a un taquito al rato? Eh... ¿Cuatro? ¡Ándale! ¡Cinco! Para que te pongas contento. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Claro que sí! ¡Por unos taquitos! ¡Claro que sí, Patita! Bueno, que vamos a estar perdiendo aquí el tiempo, la verdad. Si estamos como meses nada más, podemos ir rápidamente a probar unos taquitos o... O ya sé, para cenar. Sí, para cenar. Sí, pasó. Para dormir contento. ¡Claro! Entonces, si te invito a unos tacos, pero no le vayas a decir a nadie que me sacaste del castigo, ¿eh? Ah, sí, claro. No te preocupes. Sí, es más... Según me dijeron que hasta las ocho de la noche era tu castigo, pero pues apenas son las tres, así que puedes irte a tu casa. No hay problema. Yo te cubro. ¡Ay, qué genial! ¡Adiós, maestro! ¡Nos vemos el rato! A las ocho, entonces. Sí, a las ocho. Nos vemos. Ok. Patitos, patitas. Antes de continuar con el video, te invito a que comentas aquí abajo. ¿Qué película es la que está aquí en la imagen de la pantalla? Déjalo rápido en tu comentario. Te doy cinco segundos. ¿Qué película es? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora sí! ¡Continuamos con el video! ¡Ay, córrele, pata, córrele! ¡Ay, qué bueno que era patón y que me estaba cuidando, si no me iba a quedar todo el día en la escuela y no! ¡Qué flojera! Mejor me voy a mi casa rápidamente. ¡Ay, vámonos, porque ya... ¿Quién es este? ¿Hola? Buenas tardes. Hola, niña. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿No quieres un dulce? ¡Ay! ¡Ay, no! Muchas gracias. Ya comí. Ya es tarde. Pero mira, te puedo dar más. Tengo de estos también. ¿No te interesan? ¡Wow! A mí me gustan los caramilos. ¡Eh, pero no! Gracias. No. Tiene... Tiene chamoy. ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¿Es picante? Sí, sí, sí. Mira, también tengo dulcecitos de chamoy, si quieres. ¿No quieres venir conmigo? ¡Ay, no, señor! Disculpe, es que me va a regañar mi mamá, porque ya está... ¡Ándale! No lo vas a ver. ¡Dale! ¡Au! ¡No, oiga! ¿Por qué me pega? ¿Qué le pasa, loco? ¡Ven conmigo, acompáñame! ¡No! ¡Déjeme en paz! ¡No puedo hablar con personas que no conozco! ¡Ale, que sí! Bueno, mira, yo soy... este... Pablo. ¡Ay! ¿Quién, Pablo? Ya me conoces. Ya te puedo que puedes venir conmigo. ¡No! ¡Ve! ¡No me estás pegando, niña! ¡No! ¡Ven para acá, niña! ¡Ya me voy! ¡Déjeme en paz! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡Ven para acá, niña! ¡No, por favor! ¡Qué le pasa, niña! ¡Qué le pasa, loco! ¡Órale! ¡Ay! ¡Me lo agarran, chiripasos! ¡A mí nadie me va a llevar! ¡Yo puedo con mis enemigos! ¡Órale! ¡Sí! ¡Órale! ¡Ay! ¿Sabes qué, niña? ¡Ya me enojaste! ¡Ahora te voy a obligar! ¡Te voy a agarrar de las patas y te voy a llevar! ¡No me voy a agarrar de las patas! ¡Yo me lo agarran, chiripasos! ¡Órale! ¡Yo nací en el barco! ¡A mí no me conoces, carnal! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lo bueno que me desee defender, patito, sí! ¡Eh! ¡No, tengan cuidado! ¡Nunca hablen con extraños! ¡Porque luego se ponen bien locos! ¡Y no, no, no! ¡Hay que obedecer a nuestros papás! ¡Así que vámonos! ¡Vámonos a mi casa! ¡Porque ya tengo una cita con el panzón! ¡Para ir por unos taquitos deliciosos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, ya sí! ¡Me voy a poner muy elegante! ¡Me voy a poner un vestido muy guapo que tengo por allá, que me compré reciente! ¡Y le va a gustar a panzón! ¡Me voy a ver muy elegante y guapa! ¡A ver! ¡Vamos a cambiarnos rápidamente antes de que venga el panzón! ¡Uy, ya! ¡Listo! ¡Ya está listo todo! ¿Qué? ¡Azu! ¡Está horrible el clima! ¿Qué pasó? ¡No manches! ¿Tanto tardé en arreglarme? ¡No puede ser! ¡Ay, por cierto, me gusta mi vestido! ¡Me veo elegante! ¡Me ya panzona, pero me veo elegante! ¿Quién habla? ¿Ya llegó el panzón? ¡Ay, creo que sí! A ver, vámonos. A ver, rápido, vente. ¡Ande! ¡Ay, ya llegaste, panzón! Voy a cerrar mi puerta, espérame. ¡Hola, panzón! ¡Uy, estoy lloviendo! ¡Ay, cuidado, está la lluvia! ¡Sí! Vas a tener que subirte rápido. ¡Corre, corre, corre! ¡Vente, vente! ¡Vente, para que no te bloquees! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, vámonos! ¡Ay, patita, pero qué guapa! ¡Gracias! Me puse mi mejor OVNI para ir por unos tacos bien elegantes. ¡No manches! ¿Y ese dónde lo compraste? Esa... Esa telota. ¡Oye! ¡No seas grosero, panzón! ¡Vámonos, entonces! ¡Grosero! ¿A cuánto el kilómetro o qué? ¡Oye, ya, panzón! Todavía me puse bonita para ti. Ok, a los tacos, ¿verdad? ¡A los tacos! ¡Vámonos! ¡Cuarenta y seis minutos más tarde! Ok, ok, a ver... ¡Ay, panzón! ¡Uy! ¡Está muy fuerte la lluvia! ¡Voy a correr! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡No manches! ¡Está horrible la lluvia! ¿Qué? ¡Nada! ¡Oye! ¿Te estás volando mi cuerpecito de tamal? Sí, es que me recordaste a mi tía. Tienes cuerpo de tía. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de tu maje! ¡Hijo de tu maje! ¡Qué grosero eres! ¡Ay! Pero yo no traje dinero, ¿eh? Así que me invitas también. ¿Qué? ¡Yo tampoco traje dinero! ¡No manches! Pues empiezo a ver... ¡Aita, me robo a unos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Total! ¡El daño de la tactería es el Marvin! ¡Ni le dice nada! ¡Ay, está re fuerte esa lluvia! ¡Hala, sí! ¡Está bien fuerte! ¡Hace mucho que no llovía así! Toma, Aita, un taco de florcita 10 para ti y otro taco para mí de frijol. ¿Por qué de florcita 10? De conejo. ¡Ay, qué menso eres! ¡No! ¡Me va a molestar la niña porque nos estamos diciendo cosas! ¡Ay, qué menso! ¡Ay, qué delicioso! ¡Ay, cochino! ¡Vácala! ¡Está bueno el frijol! ¡Hombre, qué bueno que salió por arriba y no por el otro lado! No, porque cuando salga el rato va a salir bien flatulencio. ¡Vácala! ¡Sí, sí, ese! ¡Wow! ¡Ay, patrón! ¡No seas cochino! ¡Wow! ¡Eh, para saltar está bueno! ¡Ya salió el frijolazo! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Ay, pero qué romántico! ¡Ay, sigue la lluvia! ¡Sí! Oye, me gusta que estemos aquí en una cita romántica. Hace mucho que no salíamos tú y yo solitos. Sí, sí, eso sí, eh. La verdad, patita, te extraña, la verdad, salir juntos. Ok. A ver si la otra te regaló un vestido. ¿Por qué? Es que si pareces tía, estás panzona. ¡Ay, qué! ¡Me mojo, me mojo! Pues es que soy panzona, así soy. Tú igual estás bien panzón, pero lo disimula tu traje. Ya no sé si, ya, ya no sé si eres patita o un globo de, de, de graduación. ¡Oye! ¡Ya pasó! ¡Qué malo soy! ¡Qué grosero! ¡Ay, pero mira, ya no nos podemos ir, está lloviendo! ¿O qué hacemos? ¡Ay! No sé, pues yo la verdad me quedé con hambre, no me llené con un taco. ¡Hala! ¿Qué panzón eres? Pues vamos por un prostre. ¡Ay, yo tampoco! ¿Para qué te haces? Eso sí, que igual. Vamos por un prostre. Ok, ¿te parece si vamos por un helado? ¡Ay, qué delicioso! Con mucho chocolate. Dale, vamos. Dale, dale, dale. Pero a ver, súbete rápido, súbete rápido, que no te mojes. ¡La lluvia! Ahí está. ¡Ay! ¡Pesante atrás! ¡Qué burro eres! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mojo! Ahí está, ahí está. ¡Ahora sí! Vámonos por unos deliciosos helados. Vamos, vamos. ¡Ay, que me estrello! ¡No, Minzo! ¡Vas a destruir la estaquería! ¡Ay, qué burro! ¡Ay, panzón! ¿Y dónde estaba la heladería? ¡Uy! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Frenale, frénale, panzón! ¡Frenale, frénale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Listo! ¡Ay, hay que bajarnos! A ver, te voy a dejar en la puerta. Te voy a dejar en la puerta para que no te mojes. Sí, porque así no... A ver, aquí, giramos. A ver, ahí, ahí. ¿Estás bien? Sí. ¡Aquí me bajo rápidamente! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ay, no! ¡Está horrible la lluvia! ¡Oh, su! ¡No, manches! Me voy a mojar todo y me voy a enfermar de mi garganta. ¡Ah, caray! ¿Qué? ¡Mira, tienes el ovni de la... Tienes el ovni de la heladería! ¡Oye! ¡Tienes como el Dr. Simi! ¡Lo mismo, pero más barato! ¡Oye, panzón! ¡Ve para acá! ¡Eres un minzo! ¡No te burles de mi ovni! ¡Me veo elegante y bonita! ¡Qué malo! A ver, échate tus bailes. ¡Te voy a agarrar el chiricuazo! ¡Te voy a agarrar el chiricuazo, panzón! ¡Pero ya, invítame un helado! ¡Hala! Y por cierto, ya te invité de comer y todo y no me has dado un beso en mi cachete. A ver... Ay, bueno, está bien. Pero, pero, pero... Límpiate bien tu cachete porque todavía tienes olor a taco. ¡Ay! ¡Hita! ¡Alto ahí, patitos! Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte a mi nuevo canal. Soy Patita 2. Donde estaremos subiendo más videítos. ¡Igual de épicos! Aquí abajo en la cajita de descripción te dejo el link para que vayas a suscribirte. Ahora sí, continuamos. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Me dejaste un frijolazo! ¡Ay, ya! ¡No seas malo! ¡Qué menso eres! A ver, helado, ¿de qué vas a querer? ¡Ay, yo quiero un de pocholate! A mí me gusta un de pocholate. Eh, pocholate, ok. ¿Y solo uno? Eh, tres. Porque estoy a dieta. Ok. Este, ¿quieres una galleta? A ver. Sí, también quiero una galleta. ¡Qué delirioso! A mí me gusta mucho. A ver, ahí está. Mi postre favorito es el helado. Ahí está, mira. Aquí está. Tienes una... Ahí está. Un helado de barquilla de pocholate y un cono de pocholate y un ice cream sandwich y una galleta y un frasquito de leche. Ahí está. ¡Ay, tú sí sabes lo que me gusta, cantina! Yo solo una galleta porque estoy a dieta. ¡Ay, qué delicioso! Estuvo la lechita y la galleta y el helado. ¡Ay, guácala! Es para que te enamores. Pues toma para que te enamores. ¡Ay, cochero! Salió mi taco. ¡Qué grosero es, Pancho! ¿En serio? Ay, pero oye, ¿qué hora es, Pancho? Son las... A ver, a ver, son las horas, son las... Son cuarto para que me des otro beso. ¡Ay, no! ¡Oh, qué pina! Pero está bien. A ver, ¿cuánto cachetito? El otro cachete. Ahí está, perfecto. No, hombre. Ya parezco taco de suadero. ¡Ay, qué pensó! Bueno, vámonos entonces para mi casa porque si no me van a castigar. Ajá, exactamente. Y a mí también porque este carro es rentado y ya me pasé de las horas. A ver. ¿Por qué está? ¡Ay, me atoré! Ahí está, súbete y abrí las puertas. ¡Ay, casi! Me quedo aquí afuerita. Ahora sí, vámonos, Pancho. A ver, espérame. A ver, ahí está, ya. Uy, pensé que no había arrancado. Ahí está, vamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Vamos, vamos. Sí, la acelero. Mira, mira, Patita, cómo la voy a acelerar. ¿Y la va? Este. Ya no avanzo. Creo que se le acabó la gasolina. ¡Panzón! No manches, pero no me puedes dejar aquí a media calle. Está lloviendo y luego, ¿cómo nos vamos a ir así, Menzo? Pues ni modo, tocará correr bajo la lluvia. ¡Ay, no! Me voy a tener que coger todo mi vestidito. Ahí está, ahí está. Bueno. Ya me bajé, ni modos. Vamos, vamos, corriendo, corriendo. ¡Ay, no! Corrible. Mira aquí, bajo el poste, bajo el poste, ponte. ¡Ay, aquí me quedo, acá me quedo! Ajá, sí, vamos a ir corriendo de poste en poste, ¿vale? Va, una, dos, tres. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, todavía falta mucho para mi casa! Sí, demasiado. Vale, otra vez, otro, otro. ¡Ay, ay! Espérate, si me va a caer el beso con el agua de la lluvia. No importa, no pasa nada. A mí me gusta... Este, esta escena así romántica es mi favorita. Uy, bajo la lluvia y con nuestro ovni elegante. ¡Ay, ay, ay! A ver, ya me puse rojo. Este, vamos al siguiente poste. ¡Correle! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, sí, sí, sí! Todavía no es falta. ¡Ay, ya! ¿Por qué me dejaste aquí, Menzu? Nada, porque quería ver cómo te ves corriendo bajo la lluvia. Pareces una gotota. ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a agarrar, chiquasos, Menzu. ¡Toma! ¡Cúmate! ¡Oh, no! Pójate todavía en la lluvia, Menzu. Todavía falta un montón. Faltan muchos pasos. ¿Y si mejor me quedo en tu casa, en lo que pasa en la lluvia? ¡Ay, no! Luego van a decir, ¡ay, liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Ay, qué! ¡Qué menso eres! ¡Ay, yo me voy a meter a tu casa! Así que vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Correle, correle! ¡Uy, uy! ¡Ahí está! ¡Ay, qué horrible! Ya me mojé toda. ¡Ay, panzón! ¡Listo! Pues, ¡hala! ¡Ay! Está tronando bien feo. Síguela lluvia, síguela lluvia. Está tronando como yo con los tacos de frijol. ¡Eso oigo, panzón! Se ve que estuvieron buenos. ¡Ay, pero panzón! Muchas gracias por esta cita tan romántica. Tú siempre siendo el mejor. ¡Ay, gracias! ¡Uh, y otro! ¡Ah, caray! ¡Hoy tan de buenas! Vamos a ver, entonces, una película, entonces, para que esperemos a que pase la lluvia. Película, yo ya tengo sueño y quédate tú si quieres. Yo me voy a dormir. ¡Oh, panzónme para acá! ¡No! Ven, ven a ver una película conmigo. ¡No seas menso! Anda a ver las de terror que te gustan. Yo me voy a dormir. Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos. Suscríbete, coméntame y déjate un like. Suscríbete, coméntame y déjate un like.